Anteriormente grabé dos videos hablando de Flashdance, la película. Hablé de Irene Caracar, que murió el 25 de noviembre de 2022, y también hice otro video hablando de Jennifer Bills, por la confusión que había entre ellas, quién cantaba, quién bailaba. Hoy quiero hablarles un poco de Flashdance, What a Feeling, la historia de cómo se escribió la canción, quiénes la escribieron y quiénes figuran como productores de la misma. Esta es la historia de Flashdance, What a Feeling, la canción que llegó a ser número uno y que le dio un Oscar de la Academia a Irene Cara cuando la película fue nominada a los premios. A Irene Cara la invitaron a participar en la producción musical de la película Flashdance, What a Feeling. Ella no tenía claro qué era lo que tenía que escribir, pero sin embargo la habían llamado porque ella había participado en otra película musical que se llama Fama. En compañía de su socio de producción, Kit Forsey, contactaron a Giorgio Muddler para, entre los tres, hacer la producción de la canción título de la película. Mientras iban a un estudio de grabación, Irene y Kit comenzaron a hablar al respecto de la canción. Comenzaron a hablar lo que significaba para una bailarina de profesión o alguien que llevaba la danza en el corazón lo que significaba la danza en sí. Escribir una canción que relatara la pasión de una bailarina en una película y en una canción de tan corto tiempo era un reto muy personal para los que estaban escribiendo la canción. La crítica le cayó encima a Irene Cara diciendo que ella se estaba aprovechando de trabajar con Giorgio Muddler, que era el productor de Donna Sommer. Dijo ella, Hay muchas canciones de hombres que se parecen entre sí y nadie dijo nada. A mí se me hace un poco machista el hecho de que mi canción pueda tener algo parecido con Donna Sommer, pues tiene que haber algo si el productor es Giorgio Muddler. En el negocio de la música, todos quieren que seas la muñequita, la Barbie de alguien y que únicamente cantes. Yo escribo, produzco y bailo. Así que esas canciones, esos tropiezos de que mi canción se parece a alguien más, ha sido meramente intencional porque quiero usar al productor de Donna Sommer. Su padre era músico, su madre también era dedicada al espectáculo y tenía una tía que tocaba cinco diferentes instrumentos. Así que en alguna forma, Irene Cara traía la música y el arte en sus venas. Una vez dijo, yo no necesité ir a la universidad y graduarme para saber qué quería hacer. Yo sabía lo que quería hacer y me degradué justamente en lo que a mí me gusta. Mi vida es la música y para ella vivo. Así que de esta manera, se dedicó enteramente a escribir canciones influenciadas por gente como Carol Keane y Johnny Mitchell. Cuando tenía 10 años, la invitaron a participar en un homenaje que se le hizo a Duke Ellington. Su madre la matriculó en clases de piano a una muy temprana edad. De hecho, comenzó a hacer participaciones cuando tenía cuatro o cinco años. Lo cierto es que ella tuvo gran participación en otras películas, además de fama. Pero definitivamente la película que le lanzó al estrellanto y que la puso a ganar un número uno y además un Grammy fue Flashdance Waterfilling. El mundo de las artes artísticas perdió una gran estrella el 25 de noviembre del 2022 cuando Irene Cara murió. Esta es parte de la historia de esa canción coescrita con Giorgio Mutterler, el que fuera productor también de Donna Sommer. Una canción que le valió un número uno y que hoy todavía seguimos recordando a Irene Cara. Esta ha sido parte de la historia de Flashdance Waterfilling, que dicho sea de paso, la palabra Flashdance no aparece ni una sola vez en el contenido de la letra de la canción Waterfilling. Nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Gracias!